El Fondo Medellín Ciudad para la Vida fue creado para distribuir e invertir un billón 400 mil millones de pesos que correspondieron a la ciudad tras la fusión de UNE y Milicón. Los recursos fueron divididos para cinco estrategias, ciudad saludable, ciudad de empleo, ciudad de escuela, ciudad segura y ciudad sostenible. De alguna forma estos recursos adicionales a nuestro presupuesto inicial son un reto tremendo en la capacidad de gestión, en la capacidad de inversión, en la capacidad de administración de toda la estructura de la Alcaldía de Medellín. Los dineros del fondo posibilitan obras nuevas y reforzar financieramente otros proyectos. Dos estaciones de policía, cuatro ciudadelas universitarias, el cable del barrio El Picacho y el Hospital General Sede Norte son algunas de las obras destacadas. Es una inmensa oportunidad que en nuestro gobierno agradecemos que nos haya brindado el destino, la vida, para acelerar el avance que ya Medellín trae y tiene en términos de crear una ciudad para la vida, una ciudad más equitativa y más respetuosa de la vida. En la presentación del fondo, el alcalde Aníbal Gaviria resaltó que con la inversión de estos recursos se generan 27 mil nuevos empleos de calidad en Medellín. Gracias.